A partir de este 11 al 16 de noviembre, acércate a la Casa Steinborg de San Cristóbal y ven a disfrutar de la Decimaferia Internacional del Libro de Venezuela Philben 2014, donde encontrarás presentaciones, talleres, conversatorios, animación infantil, teatro, títeres, música en vivo y mucho más. Estaremos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¡Te esperamos! Al pueblo lo que es muy de César, tus canciones combate y tiempo...